El agua que dice por ahí compadre Y nos vamos bailando, nos vamos disfrutando Para la familia Gil Gil Herrera compadre Y para toda la gente bonita de progreso Así que nosotros nos vamos rapidito con esta temida Suéltale compadre Y dice Y del meditito Oaxaca Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Se dejó caer las flores de pina compadre Se dejó caer las flores de pina compadre Con esto le suena y dice Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre Se dejó caer las flores de pina compadre Y de los temas clásicos Se dejó caer las flores de pina compadre